Percibo los gritos de los inocentes No tengo tiempo para tonterías ¿Chiste? ¿De qué me hablas? Luchar conmigo es como boxear con las sombras ¿En la seguridad? Todo está claro Vengo, Luis Eaglos Vengo, Luis Eaglos Los libero de su dono. La maldad, por todas partes. En la oscuridad, todo es así.